Les contamos precisamente que fue suspendida esta sesión por falta de quórum en el Senado. Se esperaba que se presentara un informe favorable para la aprobación del Código Penal. Sin embargo, el suceso coloca la pieza al borde de Perimir, ya que la presente legislatura vence el próximo 15 de agosto. Es nuestra compañera Yasmir Rodríguez, quien en el directo nos amplía. Te escuchamos, Yasmir, y buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. De esta manera, disminuyen las esperanzas de que el país pueda contar con la importante legislación antes de este 16 de agosto. Como existiendo el cobro constitucional requerido, procederemos a convocarle a una próxima sesión de manera oportuna por la vía correspondiente. Tal como habían advertido algunos legisladores, los senadores oficialistas boicotearon la sesión con su ausencia, pues solo 13 asistieron, los 7 de la Fuerza del Pueblo, el representante del Partido Reformista y 4 del PRM. Es un precedente funesto, porque esto puede repetirse en otras iniciativas. Vamos a reintroducir el proyecto tal y como vino aprobado de los diputados el próximo 16 de agosto. Algunos justificaron su inasistencia. Porque asistiendo a una sesión íbamos a legítimas cosas, ilegítimas. Más temprano, representantes de varios sectores reclamaban frente al Congreso Nacional la aprobación de la modificada ley. De no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias. No me diga que la República Dominicana tiene que sujetarse a lo que quiera un grupito. Las tres causales del aborto y la supuesta discriminación a los GLBT representan los puntos más neurálgicos del Código Penal. Buenas noches.